Siguiendo el corazón Supe que algo no andaba bien en cuanto me levanté y no encontré a Candy a mi lado. Un presentimiento invadió enseguida mi pecho y mientras me levantaba a encender la luz de la habitación. En esa mañana oscura y nevada vi el sobre con su letra yaciendo en su puesto en la cama. Una carta, despedida. No me atreví a tocarlo enseguida. Me dirigí en lugar de ello hacia el armario donde para mi dolor comprobé que ya no estaba su ropa. Se había ido antes de lo acordado, decidiendo con probabilidad marcharse de mi vida para siempre. Como esas heroínas de las novelas, dejándome solo y confundido. Tomé entonces el condenado sobre rompiendo con premura el borde para extraer el escrito. Y tal como lo pensaba encontré en sus párrafos excusas y despedidas. En las que indicaba que lo que hacía, lo hacía por mi bien. Para que no se interpusieran personas contrarias a nuestra relación. Y con poder en la industria teatral. En mis sueños no tuve que analizar a fondo sus palabras. Para comprender que se refería a los Marlows. Sin considerar que mi principal sueño era estar junto a ella. Pero yo no podía permitirlo. No podía dejarla ir. No después de todo lo que habíamos pasado. Era mía y yo la amaba. Como nunca antes había amado a nadie en la vida. No iba a darme por vencido. Me vestí como pude en medio de mi angustia. Y bajé dispuesto a tomar un carruaje. Que me llevaría directo a la estación de ferrocarriles. Para mi fortuna todavía era temprano. Y según mis cálculos, conociendo el horario de ciertos trenes. Si el chofer se apresuraba podría llegar antes de que saliera el primero con rumbo a Chicago. Que partía a las 9 de la mañana. No obstante, antes de hacerlo me detuve un momento recordando algo. Y volví a ingresar al edificio para ir directo al departamento del portero. Quien tenía que haber abierto la puerta principal a Candy para que pudiese salir. Y a quien a lo mejor ella en su pronta huida había comentado algo que pudiera constituirme. Una pista importante para poder hallarla. El hombre abrió enojado. Luego de que yo llamara alevosamente su puerta. Pues necesitaba con urgencia que se levantara. Si es que se había vuelto a acostar a dormir. Por suerte, las fuertes campanadas de una iglesia cercana anunciando las 7 me ayudaron con mi cometido. Ah, es usted, Grantchester. Ya me imaginaba que no iba a tardar en aparecer por aquí. Profirió directamente sin saludar. ¿A dónde fue ella? ¿Le dijo al salir? Le mandé saber con impaciencia sin tomarme el tiempo de saludarle. Bueno, decirme bien a dónde iba no lo hizo, pero asumo por la valija que llevaba que era afuera de la ciudad, confesó el hombre, moderando sus ánimos, quizás al ver mi estado de inquietud. Diablos, maldije, con ganas de golpear algo, y me desquité dándole un puñetazo a la pared, sin importarme siquiera el dolor que esto me causó, pues no se comparaba con el sufrimiento que entonces llevaba por dentro. Aunque recuerdo que me consultó antes de salir, si el hospital San Jorge quedaba lejos, le di indicaciones de cómo llegar. Agregó de pronto el portero comenzando a ponerse nervioso. Cálmese, puede que primero haya ido allí, ¿por qué no va a buscarla? No hará más de una hora en que me pidió que abriera el portón. Bueno, acenticó la mirada perdida, sabiendo que tenía que movilizarme con rapidez y quería alcanzarla. Gracias y disculpe, expresé francamente cabizbajo, y decidí retirarme agradeciéndome en el fondo también a mí mismo por haber seguido mis intuiciones de preguntarle. De nada. Espero que la encuentre y, lo que sea que haya molestado, puedan solucionarlo. Me deseó de forma sincera el portero, acompañado para entonces de su esposa que, con todo el ruido que yo provocara, había salido a ver qué acontecía. Incliné mi cabeza en señal de despedida, y luego me di vuelta y salí apresurado de nuevo hacia la nieve, sin volverme a mirar atrás. Me dirigí enseguida corriendo al hospital, que no se encontraba muy lejos, seguro de que iba a encontrar a Candy, ya que era muy probable que hubiese ido allí buscando entrevistarse con Susana, requiriendo conocer su propia boca, cómo había ocurrido el problema, y de haber una solución tratar de conciliarla. Así era ella, bondadosa y frontal, una luchadora, una guerrera, la chica de mis sueños. No me equivocaba. Al ingresar al edificio hospitalario, opté por acortar camino por el jardín para llegar más rápido al área de pensionado, y no terminaba de atravesarla cuando vi descender por la misma escalera que yo pensaba tomar. Llevaba su maleta en la mano en el mismo abrigo rojo con el que había llegado, y a pesar de estar triste, lucía preciosa, tan bella como ángel a la luz invernal, que tuve que detenerme unos instantes para poder admirarla, temiendo que fuera la última vez. Como no me encontraba tan cerca, no reparó en mi presencia de inmediato, algo que me dio ventaja para seguirle los pasos, cobijado detrás de los árboles y arbustos aledaños, cubiertos de escarcha, mientras pensaba en lo que debía decirle al encararla. La veía dirigirse por el pasillo exterior a la salida, en tanto me armaba del valor necesario para la confrontación que definiría nuestros destinos. Al llegar a la parte descubierta del jardín, donde ya no pude esconderme, quedé frente a ella desarmado y sintiéndome herido por su propia cobardía al querer dejarme de esa forma. —¡Candy! —le grité sin más meditaciones, con el corazón en la mano en busca de una explicación. Ella se impresionó de verme, tanto o más de lo que estaba yo. Un brillo de dolor cruzó su mirada, al encontrarse expuesta a una situación que no esperaba, y al no considerarse lista para afrontarla por natural instinto, echó a correr. Mi reacción instantánea fue la de un tigre con su presa, y salí en ese mismo instante tras ella. Solo que en lugar del cazador del reino animal, mi objetivo no era aniquilarla y devorarla, sino convencerla de que se quedara a mi lado. Aunque Candy era veloz y ágil, al igual que yo, como bien sabía desde las épocas del colegio, el peso de llevar su equipaje a cuestas restó su desempeño y pude alcanzarla en mi persecución en cuestión de pocos minutos. Nuestra colisión fue desastrosa. Ella, en su desesperación por huir, no hizo caso a mis llamados, y yo, por no dejarla escapar, la aprese de la cintura, y caímos estrepitosamente sobre la nieve del patio posterior, sin importarnos ya dar un espectáculo antimédicos. De más personal de salud o pacientes que estuviesen cerca, quienes sospechaban aún cuando no les prestábamos atención que tenían la vista puesta sobre nosotros. Extrañados. Terri, déjame. Tengo que regresar o perderé mi empleo, manifestó Candy casi gritando, luchando en el suelo boca abajo por no librarse de mi agarre en sus brazos que prácticamente la inmovilizaba. Claro, y por ello planeaste marcharte en silencio sin decirme nada, reclamé desesperado. Era inútil y ridículo esconder la verdad. Ella demoró un momento en responder y cuando lo hizo supe que estaba llorando. Era la única manera de poder separarme de ti, confesó. La volteé entonces despacio, sintiéndola temblar debajo mío y sus lágrimas me conmovieron, atravesándome como un puñal. Por lo que nervioso me atreví a acariciarle las mejillas heladas, despejando de su bello rostro la escarcha con mi guante. Yo al punto igual, de trémulo, necesitaba desesperadamente hacerle saber cuánto su decisión me afectaba también. No lo hagas, por favor, le supliqué sintiendo como mis ojos se empezaban a poner acuosos, pero ella tan solo cerró lo suyo dejando que las lágrimas resbalaran por los bordes de su rostro, el cual giro evitando sostenerme la mirada, pero dejándome percibir la indecisión embargándola, consciente quizás de que con su accionar solo estaba consiguiendo lastimarnos a los dos. —Es lo que debemos hacer —respondió en un susurro ahogado, por un sollozo y después, adoptando seriedad en medio de su congoja. Se incorporó para rescatar su maleta que ya se ha tirado en un lado. Yo de rodillas junto a ella sin saber qué hacer. Leyendo, sobrecogido la decisión en su semblante, le permití levantarse hasta vez sin oponerme. Incrédulo de lo que estaba sucediendo, no obstante, ni bien había dado dos pasos para irse, me puse de pie y la retuve sosteniéndole la manigueta de la valija. Ante lo que ella se volvió compugida, más sin dar su brazo a torcer, comenzó a forcejear para liberarla de mi hacimiento. —¿Por qué? —Dijiste que lucharías conmigo en esto, le recordé de manera de reclamo, sintiendo cómo crecía un gran nudo de tristeza en mi garganta, temiendo perder la singular batalla. Cándido de unos instantes antes de contestar. Al principio fue porque temí que ellos pudieran perjudicarte en tu carrera de alguna forma. Empezó a explicar entre sollozos, refiriéndose a la familia Marlow, haciendo eco de lo que me expusiera en su carta. Pero ahora sé que ella te necesita porque está muy sola, y además, que esto es lo que en el fondo tú también en algún momento consideraste hacer. —¿O no fue por eso que tanto me lo escondiste? —De algún modo la quieres también. Creo que he tenido la suerte de llegarte a conocer de verdad a Terry, por dentro y por fuera. Tanto al rebelde misterioso como al muchacho dulce y lindo que ocultas dentro, y que casi no demuestras a nadie. —Te he aprendido a amar con tus defectos y virtudes. —Y por citar una de estas últimas, es que no puedes mentir. Así te esmeres. Tienes un alma demasiado noble. Tan noble como tu apellido, como para eso. —¿Pero qué dices? Objeto dolido de que desconfiar así de mí. Pero ella continuó implacable. Supe que ocurría algo desde el día de nuestro reencuentro. Te pregunté si todo estaba bien y me respondiste que sí. Solo que ello no concordó con la expresión de preocupación de tu cara, que tan desesperadamente intentaste esconder. Expresó con la mirada perdida en los recuerdos, junto a una sonrisa triste. Estuve segura entonces de que pasaba algo malo, como sé ahora que debiste debatir bastante en tu interior entre quedarte conmigo o hacer lo que considerabas correcto, como un deber de caballero. Añadió dejándome perplejo.